Cuando me hiciste llamar, no se escuchaba Más de ira con color, ropa interior Mi cuerpo es de allá afuera Con mi instancia, ciencia, ficción, vida interior Y yo no quiero volver No me repites nada más que no sabes verás A sentirme que sé que no Ya terminé Y te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas Pasársela como aquella canción En los años ochenta seré Como el tipo que algún día fui No me hiciste llamar, no dejadir La vida se está cambiando Por la confesión brutal de tu relato Y yo no quiero volver No me repites nada más que no sabes verás Hasta que veintisiete o no Ya terminé Ya haré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será, 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 será como aquella canción En los años ochenta y seré como el tipo que algún día fui. Serán como aquella canción. En los años ochenta y seré como el tipo que algún día fui. Serán como aquella canción. En los años ochenta y seré como el tipo que algún día fui. Ya terminé. 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 Ya terminé.